La mayoría de las personas tienen una cuenta personal de Facebook que utilizan para mantenerse en contacto con amigos y familiares. Pero, ¿sabías que Facebook también tiene una versión profesional? Facebook Profesional está diseñado para que las empresas y organizaciones promocionen sus productos o servicios. Si no tiene cuidado, es fácil activar accidentalmente el modo profesional en su cuenta personal. Entonces, si está buscando desactivar el modo profesional en Facebook, este video le mostraré cómo. Solo asegúrate de ver este video hasta el final para aprender cómo. En primer lugar, abramos la aplicación móvil de Facebook y luego toquemos el icono de su foto de perfil en la parte superior izquierda de la pantalla. Una vez que estés en tu perfil de Facebook, toca estos tres pequeños puntos y verás todas estas opciones. Entonces, de estas opciones, simplemente toque desactivar el modo profesional y luego toque continuar. Ahora, todo lo que tiene que hacer a continuación es tocar, apagar y ahora ha desactivado con éxito el modo profesional en Facebook. Así que eso concluye este tutorial. Si tiene alguna pregunta sobre todo este proceso, hágamelo saber en la sección de comentarios a continuación. Y si este video te ayudó, por favor dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más videos tutoriales como este. Muchas gracias por ver y tener un buen día.